¿Qué es la Unión del Alto Valle de Río Negro y Nauquén? Soy Fernando Alemandi, soy parte de lo que es la Unión del Alto Valle de Río Negro y Nauquén. Pertenezco al Club Marabunta en Chipoleti. Y estamos en el cierre de lo que es la diplomatura en actividades deportivas relacionadas con el rugby. Y todo este aprendizaje nos ha permitido a la gran mayoría tener elementos para poder volcarlos en todo lo que es organizativo dentro de lo que es la unión. Como así también lo bueno de este encuentro presencial es relacionarnos con distintos actores de otras uniones que nos van a permitir en un futuro hacer un mayor y mejor rugby que es lo que está apuntando hoy a la UAR. Si tuviera que agradecer sin lugar a dudas a mi familia por el apoyo en esto de volver a iniciarme en el estudio. No estábamos, al menos yo con mi edad no estaba al tanto de esto, pero es un desafío más que importante y que nos sirve para crecer sobre todo en nuestro deporte. Y agradecer realmente a la Universidad Blas Pascal por la posibilidad que nos brindó de conocer las instalaciones, de estar constantemente encima de los que estábamos estudiando, animándonos a que sigamos con nuestra actividad. Y el desafío mayor ahora es poder volcar nuestra experiencia en cada una de las uniones. Así que más que contento, agradecido y seguimos creciendo en esto que es el rugby.